Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto encono, en mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravión, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó de bendiciones. Siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene baile en esta vida como mi vida No me quiero enterar, yo quiero sufrir Contigo bajo en mi santa, aunque me guste morir No me quiero enterar, yo quiero sufrir Contigo bajo en mi santa, aunque me guste morir No me quiero enterar, yo quiero sufrir Contigo bajo en mi santa, aunque me guste morir